El Señor, te quiero pedir las personas del albergue que hoy nos acompañan en este día tan especial. Señor, te pío, por don Saúl, que lo bendigas y no le falte ni un pan ni un techo. Señor, te pío, que este proyecto nos lleven a las alturas. Señor, te pío, que bendigas a las personas que nos regalaron y nos hicieron creer en este proyecto. Porque nosotros hemos cambiado y le hemos ayudado a las personas de saber que nosotros hemos podido tomar esos acuerdos. Te pío, por cada una de las familias de ellos, las bendigas, que no le falte nada, y por las personas que están enfermas, las bendigas, amén. Amén. Hicimos los dibujos. Ellos están muy agradecidos contigo, están muy felices por todo esto, porque algunos chicos han hecho esto, parte de ellos, este curso de valores, por decirlo así. Y lo han hecho parte de ellos y lo han hecho parte de sus familias, que es muy importante. Los niños que estuvieron en Estados Unidos, Efraín Borda y Kevin Nibia, ellos han, digamos que le han dicho a las mamitas, les han explicado todo el programa, que es muy bonito porque lo han introyectado, les han podido decir a las mamás con lo que hacen, ¿cierto? Sé constante, sé puntual, sé feliz, sé comprometida. Entonces, y se ha reflejado en las familias, que es algo muy bonito para nosotros. Y eso nos ha enseñado a nosotros como profesionales y como equipo técnico, a ser un poco más de conscientes frente al proceso que hacen los niños con sus familias, en la aplicación pues del proyecto y en la aplicación de todos estos valores que son tan bonitos. Eso es lo que más queríamos decir. ¿Y hay algún niño que nos pueda contar qué dicen sus papás? Mi mamá dice que es un apoyo para mí mismo, porque yo cuando llegué acá era muy, pues muy, muy inquieto, por ejemplo, que me la pasaba viendo por acá, ahora ya no. ¿Me la pasaba qué? Molestando. Ah, escuché más, verdad. Y ahora no, ya me estoy confortable y eso. Ah, muy bien. Gracias. Esto, ¿qué? Esto, ¿qué? Esto, yo quiero estar todo el día, pues sí. Esto, yo quiero estar como a los datos, como a... Tranquilo, Duay, tranquilo. ¿Qué nos quieres decir? Estaba muy chévere el libro y lo leí mucho y estaba muy... El programa Yusby ayudaba mucho. Por favor, Erreño, compártenos la experiencia. Pues acá en el nombre de todos mis compañeros del grupo, de toda la casita, y queremos dar gracias a su grupo porque nos ha colaborado mucho en los valores que nos han dado, porque todos los días hemos sido más felices, hemos podido compartir y porque nosotros hemos cambiado para ser mejores y nuestras familias. Buenos días, mi nombre es Arturo y a mí el programa de Yusby me ayudó a cambiar con mis compañeros, me ayudó a saber que he sido alguna pena y a ser uno mismo, porque uno no tiene, uno a veces se trata de copiar con las otras personas, pero a veces uno no puede porque no tienes el mismo talento. También le quiero dar gracias al señor Saúl, porque no solo nos cambió la mente, sino nuestra esperanza. Gracias. Pues de parte de mis compañeros, pues mío, pues de aquí falta, pues le queremos dar gracias a usted y pues a su grupo, porque pues desde que llegaron allá han cambiado muchas cosas en nosotros y pues en nuestra rutina diaria. Pues también le queremos agradecer por cada momento que nos dio, que pudo compartir con nosotros y pues que, sí, pues de todos los, de todos, de los talleres que han, pues he estado, ¿sí entiendes? Pues este me ha parecido el más chévere porque he cambiado muchas cosas y pues he sido yo mismo y pues gracias. ¿Puedes contar en qué has cambiado, que tú hayas verdaderamente cambiado algo importante en tu vida? En el carácter con mi mamá, pues yo con ella, cuando yo hablaba por ella con celular, entonces ella no está aquí en Bogotá, ella está afuera, entonces pues yo le hablaba a todo uno, no la escuchaba bien y pues a veces se me zafan algunas palabras o veces con ella y pues ahora ya cada día que ella me llama, se siente más feliz conmigo porque yo le hablo bien y pues tenemos una comunicación asertiva para los dos y pues sabemos manejar así con nuestra confidencia. Y pues nosotros tres hicimos esto y pues ahí están todos los, los, los valores, sí, todo, pues con algunos resumios que nosotros sacamos y pues unas palabras de agradecimiento. Muchas gracias. de los profesores vamos a luchar para bien con mis compañeros y los profesores. Muchas gracias por su colaboración. Gracias. Muy especial lo que está sucediendo hoy con ustedes, especialmente con todos los niños que pudieron participar de todo este taller. Yo sé que algunos de los que están acá no pudieron participar porque no estaban o porque les tocaba estudiarlo por cualquier razón, pero esperamos que los que sí participaron sean un buen ejemplo para aquellos que no pudieron participar, que les den un testimonio de cómo uno puede cambiar la vida cuando sigue buenos ejemplos, como todas las historias que nos ha contado Saúl de toda su vida, que es un ejemplo y un testimonio para todos los que tenemos el privilegio de conocerlo. Lo más importante, niños, es que a ustedes Dios los escogió para recibir esta sabiduría que recibieron, los valores que les van a hacer unos niños diferentes. En nuestro país se necesitan muchos niños buenos y a través de este taller estamos buscando que ustedes sean esos niños buenos que tanto necesitamos, que sean los niños que son ejemplo, que sean los niños puntuales, colaboradores, pero ustedes tienen que sacar esa capacidad de dentro de ustedes, que no se dejen influenciar por los otros niños de sus colegios, que puedan ser unos niños bonitos y positivos en sus familias, que digan ¿qué le pasó a este niño? Pues que este niño de verdad quiere ser un niño bueno. Y eso fue lo que nosotros quisimos darles a través de este taller, con el regalo maravilloso de ese libro que Saúl les dio, que siempre se acuerden cuando pegaban su sticker porque habían hecho una tarea, no se les puede entrar por un oído y salir por el otro, porque tal vez nunca en la vida van a recibir algo igual a esto. Entonces tienen que guardarlo en su corazón como algo demasiado especial, que los va a hacer niños diferentes en nuestro país que sean ejemplo. Son muy privilegiados de estar en este albergue con su directora que es un like, tiene un corazón de verdad muy grande, muy lindo, con Gustavo, Juan Carlos y Amparito que les dan todo su corazón a ustedes. Entonces que sepan agradecer eso, que sepan aprovechar cuando ven niños en otros aspectos que no han recibido esto, sean ese testimonio a los que ustedes recibieron y valoren mucho que fueron escogidos para estar aquí, para este seminario, este taller, el coaching, como ustedes lo han llamado cada día. Lo hicimos de verdad con mucho amor, pero lo importante es que en su corazón quede la necesidad de ser unos mejores niños, unos mejores, su comportamiento, sus reacciones, como el mejor carácter, que es lo que quisimos formarles. Y no quisiera dejar pasarlo de los mentores, porque yo sé que entre tantos niños ustedes tres quedaron acá, bueno y Brandon que no pudo estar acá. Pero ustedes tuvieron que tener influencias, aburrimiento, para qué ir, no queremos ir otra vez, qué pereza. Pero se vencieron y aquí están. Entonces pues eso va a ser algo que les va a servir en el camino de su vida, para que cuando estén en un trabajo, estén estudiando, tengan la oportunidad de un estudio y tengan esa pereza de no ir, o la influencia de otros compañeros que no van, y ustedes digan, no, yo sí quiero ser una mejor persona. Y así ustedes no comprendan la grandeza de haber terminado el proceso, pues yo sí los felicito de corazón por haberse vencido, haberse exigido, por haber ayudado a los niños que a ustedes no les correspondía ayudar, pero lo hicieron con el esfuerzo de venir, de escuchar, de estar aquí con nosotros cada lunes o cada martes. Se los valoro, se los agradezco mucho y ojalá ustedes de verdad lo valoren y se lo reconozcan, porque han sido unas muy buenas personas y han crecido en su interior y es lo que es importante que lo puedan practicar y que eso que ustedes les han demostrado a estos niños sea un ejemplo también para el resto de los niños del albergue, que a través de ustedes van a aprender muchas cosas lindas como unos buenos valores. Muchas gracias de corazón a ustedes y especialmente a Saúl que nos ha permitido vivir los momentos tan lindos que hemos vivido durante todo el año. Gracias. Que nos podemos conocer cada cara, de todos los retos que tuvimos. Este proceso que hemos vivido nos ha ayudado a conectarnos de una manera muy especial. Estando tan lejos, se acuerdan las sesiones que hacíamos que ya estaban en diferentes partes del mundo y las hacíamos de diferentes hoteles, de diferentes partes donde estuviera. Hasta en una bomba de gasolina me había. Hasta en una bomba de gasolina me tocó parar porque no había conexión y tuvimos retos, se acuerdan que a veces nos podemos conectar y encontramos soluciones que en vez de web extra lo que hacemos por Skype. Pero la vida es así, la vida nos da oportunidades a todos de ser lo mejor que podamos ser, pero la vida nos da una oportunidad y nos da 10 retos o 10 problemas. Y está en cada uno de nosotros de enfocarnos en la oportunidad y mirar cómo podemos solucionar los otros problemas para salir adelante. Y eso fue lo que hicimos en estas 12 semanas. Gracias a los mentores, muchísimas gracias. Porque lo que ustedes aprendieron las primeras 12 semanas y cuando yo vine la última vez, hicimos la celebración, hablamos, comimos y era dar de vuelta. Y en la vida, ese ciclo, si se mantiene vivo, de que uno recibe y da de vuelta, en la segunda vuelta que ustedes den, van a recibir tres veces más y en la siguiente vuelta tres veces más. Y a veces dicen, uy, mire, tan de buena es esta persona, no es tan de buena, es que es una persona buena. Y tan buena, que tan de buena le pasó todo eso. Entonces, muchas gracias y espero que ustedes sigan creciendo y sigamos todos creciendo porque hemos aprendido mucho. Con ustedes, muchachos, fueron 12 semanas, hubo momentos buenos, hubo momentos de disciplina, pero al final todas las sesiones fueron mucho mejores y aprendimos. Y a veces es un regalo tan sencillo que tal vez ahora no tenga impacto, tal vez ahora sientan, bueno, estuvimos ahí, pero algún día en la vida se acuerdan de una cosita, se acuerdan de otra cosita, se acuerdan de otra cosita y como a mí se me olvidan las cositas, entonces las escribí para ver la preparación de la hojita que tengo acá. Cuando empezamos este programa la semana pasada, ante pasada, que estuvimos en Estados Unidos con un grupito de ocho personas como ustedes, el programa le puse el nombre de Embajadores de Buen Caracas y la fundación de nosotros apoyando la fundación de Sueños Sin Fronteras tuvimos la oportunidad de mirar el comportamiento de muchos de ustedes en el extranjero. El mundo no es solamente la casita o Bogotá, es todo el universo, todo el mundo completo. Y al ser embajadores de buen carácter, eso significa que cada persona con que ustedes hablen de cualquier país del mundo, en cualquier parte del mundo, los van a mirar a ustedes como personas únicas, especiales y lo que les he dicho muchas veces, que el hecho de que la situación suya sea esta y la otra persona sea otra, no significa que ustedes sean un problema sino una solución. Son la solución social y eso es lo que ustedes están haciendo, creando soluciones. Así como tuvimos los problemas cuando nos conectábamos y nos enfocamos en soluciones y salimos adelante todos, la vida les va a dar lo mismo, les va a dar oportunidades para que busquen soluciones. Y siempre van a tener ayuda siempre y cuando la pidan, siempre van a estar los mentores, siempre van a estar ustedes, siempre vamos a estar nosotros, pero hay que saber pedir y hay que saber recibir. Entonces ahora que aprendieron esto, ustedes tienen una responsabilidad y la responsabilidad suya es de ser lo mejor que puedan ser todos los días, ¿ok? Es simplemente ser lo mejor, siempre decir la verdad, porque hacer embajadores de buen carácter, quién sabe en qué país terminen, en qué ciudad terminen, pero cuando la gente está actuando con ustedes que ellos digan, wow, estas son las mejores personas del mundo, tienen 12 valores que aprendieron, siempre están agradecidos. Uno nunca sabe a dónde lo va a llevar la vida, yo que iba a saber que yo iba a terminar mi vida en Estados Unidos, pero ahora que sé dónde estoy, sé para dónde quiero ir y a dónde quiero volver y las cosas que quiero hacer. Entonces espero que cada año que sigamos trabajando vayamos creciendo juntos y que marquemos la diferencia porque lo podemos hacer. Los felicito por todo lo que han hecho, están lindísimos las paredes, ojalá que esto que tienen las paredes no solamente sea una decoración, pero que decoren su corazón con esas palabras, no solamente la pared. Que esos mensajes que escribieron ahí simplemente sean un espejo de lo que ustedes son, porque eso es lo que han aprendido y que todos estos mensajes que tienen de agradecimiento, de valor, de puntualidad, que sigan expresándose de esa manera, pero que no sea simplemente un papel en la pared, sino que sea un mensaje que se les pega en el corazón. Y si lo viven de esa manera, todos tenemos un mundo feliz. Al final del día, yo creo que todo lo que hemos aprendido, así sea por Skype, por WebEx de Estados Unidos, así tenga una maestría, así tenga solamente quinto de primaria, o así hasta ahora esté aprendido a escribir o a leer, lo que estamos aprendiendo es hablar un lenguaje universal. Y el lenguaje que estamos aprendiendo es un lenguaje de amor, un lenguaje de compasión y un lenguaje de respeto. Ustedes ya lo han aprendido, ustedes ya tienen como una maestría en ese lenguaje. Y qué bueno que están sentados en ese afiche de ser puntual, porque han estado a tiempo y ahora saben y valoran mucho más el tiempo de ser los mejores que podamos ser. Pero ustedes están hablando un lenguaje que les están enseñando a otras personas, hablar ese lenguaje universal de respeto y compasión. Así que muchas gracias por la oportunidad, ahora vamos a entregarlos los certificados, Gustavo, si nos colaboran. Y antes de pasar estos certificados, obviamente yo creo que tenemos que agradecer a las personas que hicieron esto posible. Yo lo único que he hecho es escribir el libro y creer en él y querer darlo a todos ustedes. Pero tanto Gustavo como Sula, tanto ustedes de San Padre como Sula, tanto de San Carlos, y yo sé, San Carlos, gracias por todo este apoyo, gracias por lo que están haciendo. Y especialmente gracias a Beatriz, porque si Beatriz no viéramos, podría ser eso. Muchas gracias a todas las personas que decimos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Alejandro Restrepo, Efra Borda, Cristian Eben, Eben. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡John David Rodríguez! ¡Felicitaciones! 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 Muchísimas gracias, vamos, excelente. Un chico promiso, gracias. Soy un chico que estaba en las mismas condiciones que ellos en algún momento de mi vida hace muchos años. Hace ya aproximadamente unos 25 años. Se me presenta la oportunidad de ingresar a la institución. A través de todas las dificultades, yo hago mi bachillerato, hago algo aquí y era pues estar como ellos, estar en un colegio, salir adelante. Pero siempre pensar que había un mañana, pensar que había algo adelante, pensar que en cualquier momento tenía que estar haciendo algo por ellos, como lo hicieron por mí. En este caso por ustedes, por todos los niños, por todos los chicos que están acá. Pasó el tiempo, gracias a Dios, el esfuerzo, la dedicación, el compromiso, el privarme de muchas cosas. Gracias a Dios, me dio la oportunidad por la Fundación Francia Solidaridad y me dieron una beca para estudiar psicología. Terminé la carrera a través de muchos esfuerzos, muchos esfuerzos porque es duro uno tener que dejar de estudiar 5 o 6 años, después de entrar a la academia, que la academia es muy, para una persona que no, que no lleva una constante educación o formación, pues cuando ingresa es muy duro, me dio muy duro, pero finalmente me gradué, no me gradué con honores, pero para mí es un honor pasar por todo lo que pasé y graduarme, como se puede. Y hoy poder enseñarle a los chicos, poder darle testimonio a ustedes, que soy una mujer de vida, y lo digo con amor, y lo digo con mucha convicción, no dejen de soñar, no dejen de soñar, no le pongan límites a lo que ustedes quieren, porque todo lo que ustedes se propongan en la vida, ustedes lo van a hacer algún día. Tiene que ser, voy a correr un poquito por acá, tiene que ser feliz, tiene que ser saludable, tiene que ser buen ejemplo, tiene que ser puntual, tiene que ser constante, tiene que ser preparado, tiene que ser optimista, tiene que ser agradecido, tiene que ser creativo, tiene que ser, tienes que ser tú, eso es importantísimo. Y tiene que ser algo muy grande, y sé que es aún al comienzo de todo este curso, y de todo lo que empezamos, y yo también lo aprendí, y lo he aprendido a través de mi vida, tiene que ser paciente, paciente. Hace poquito le di una historia en internet, y es la del bambú, la persona que siembra bambú, en China, en Japón, echa la semilla, y durante los 7 años, siguientes de echar la semilla, el bambú crece así, crece de 150 centímetros, aproximadamente. O sea, él espera 7 años, pero lo más importante, es que después de que pasan 7 años, los 6 meses siguientes, el bambú crece en toda su dimensión, y así son nuestros sueños, así es nuestra vida, así es todo lo que nosotros somos. Y tal vez, Saúl empezó así, sembró su semilla, tal vez, uno a veces piensa que sentado ahí, no pasa absolutamente nada, pero en los 6 meses siguientes, puede crecer usted en toda su dimensión, podemos crecer en toda la dimensión. Entonces, muchachos, el mensaje sobre todo, es que sueñen, sueñen, no dejen, nunca de soñar, que es lo más importante. Gracias. Una cosita que quería agregar a lo que dice Gustavo, es soñar y crecer, y sobre todo la oportunidad que Dios les ha dado, o la vida, de estar aquí en el ambiente infantil, porque es posible cuando uno tiene esa oportunidad, y si uno la aprovecha, cuando Gustavo habla, dice de haber aprovechado ese espacio, de estar acá, y de enriquecerse, y ahí sí, empezar a surgir. Entonces, ustedes que saben mucho, de que van a estar, es un lugar de paso, pero que ese, ese lugar de paso en ustedes, siempre, muchas cosas, para mantener lo que dice Gustavo, y crecer rápido. gracias. Gracias. ¿Estaba bocetadito para mí? Gracias. Muchas gracias. Y Amparo, tú siempre nos ayudaste también, y Amparo, pero sin embargo hay un especial, aunque siempre, los años nos hacemos, el aire nos ha ayudado bastante, ya les hemos reconocido bastante, lo hemos hecho, y obviamente ser coach, ser coach, muchachos, ser coach o asesor, no es simplemente enseñar, es simplemente querer, que las personas aprendan, que es diferente, y ayudarlos, así que, el mío, ahora es tuyo, felicidades, gracias. Los mentores, muchísimas gracias, porque nos han ayudado, a reconocer a los niños, a ayudar, y qué bueno que están puntuales ahí, un regalito y muchas gracias, gracias, gracias por habernos ayudado. Siempre Fabio, Fabio, gracias, Fabio, José, y el otro que lo llevamos. Bueno, y esos son los regalos que trae, y este es el último, este es, este es para, no, este es el trabajo que estamos haciendo, una de las cosas importantes, es que, todos acá estamos, como una familia, y como una familia todos compartimos, ¿verdad? Todos colaboramos, todos nos respetamos, aprendimos de eso, ¿verdad? Nos respetamos, colaboramos, nos ayudamos, compartimos, entonces decidí, en vez de traerles a cada una cosa, decidí traer el regalo para, la casita, para todos. Este regalo es especial, porque tienen que, respetarse, respetar su tiempo, respetar sus turnos, y aprender con cada uno, ¿te parece bien? Entonces, aquí en el entrevista, la directora, al profe, al profe, el profe, va a tomar, aplausos, 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 Muchas gracias, muchas gracias. También no interesa el regalo, no interesa los regalos, sino interesa el interés que nos parece de nosotros. No interesa lo que nos traen, porque yo sé que ustedes en ese tiempo están perdiendo también tiempo allá en el otro país. Para la hora de cierre, pues le quiero dar gracias porque pude tener la oportunidad y mis compañeros también de verlos a todos. Gracias. 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 Gracias.